Hola, muy buena noche, bienvenidos a otro programa de Cocinando con... Hoy cocinamos con Mario. Hola, ¿cómo andas querido? ¿Todo bien? Muy bien, buena noche Mario, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer unos fideitos caseros, si te parece. ¿De dónde los aprendiste Mario? Los fideos se inventan en el año 1904, Michael Angelo Fideo, es el creador del plato. Era la... bueno, ya sabía, estos cuatro veces la colimba. Y la cuarta vez un compañero mío le dice, tengo un plato para hacer, fideos. Y le digo, no seas comida de puto, ¿no? Pues yo, puto no soy. Yo no estoy en contra de nadie, pero yo, puto no. Un plato fácil. Tenemos la harina, los tomates cherry, la ceboza, los huevos, y el ingrediente secreto que es la mandarina para la salsa. ¿Mandarina para la salsa? Así le hacía a mi bisabuela, Nora Estela. El secreto, si alguien lo cuenta, le mete un tiro en la rodilla. Es un chiste. No. Bueno, acá le servimos un whiskycito que usted pidió whisky. Blue label, un elixir. Uno se toma y el otro se saborea. Como los culos. Primero vamos a... bastante barata la harina, ¿eh? Es lo que nos puso la producción. Sí, la producción está bastante... Acompaña, sí. Bastante cogida la producción. Mucha harina, vi. Es que vamos a hacer fideos, ¿cuántos somos acá? Están los chicos ahí, se quedan todos a comer, los chicos también, sí. Los fideos se comen con la familia. Los fideos son con mi familia, ¿no? ¿Tu familia cuántos eran? Mi familia era 109. ¿109? ¿Y qué consigabas los fideos? No, los fideos los hacía en mi taparatía, que eso hacía en una pelopincho grandota. Eso tiraba toda la harina y lo hacía todos los fideos. Ahora lo que vamos a hacer es romper los huevos, como hace mi nieto más chiquito, Claudio. Estamos. Muy bien. Toda esa cantidad de harina y solo dos huevos, Mario. Sí. Espectacular, la verdad. Porque los huevos los tengo yo bien puestos. Vamos a empezar a revolver. Y ahí le voy a poner un poquito de agua tibia. Y esto te voy a revolver. Revolvemos bien. ¿Acá se puede fumar, no? Dicen que sí, Mario, así que tranquilo. La clave está en revolver. Revolver hora, hora y media, más o menos. Mario, hoy, no sé si te gustó, te trajimos un delantal para vos. Se lo mostramos ahí a la cámara. ¿Hace cuánto que fumás, Pucho, Mario? Perdón que te pregunte, pero cocinándome sorprende. Desde los cuatro. Estamos esperando el uso de la mandarina, ¿eh? Todos muy atentos. ¿Tenés un cenicerno? ¡Cómo me gusta esta mierda! ¿Dónde ahí, Bel? ¿Tres amigos ahí en las paradas de taxi? Sí, está el Rolo Pirulo, está Mario Benadeschi, está el Gordo Toncro, bueno, hay muchos. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Te ven cocinando así con delantal, ¿no? No, que no me vean cocinando con delantal, por favor, me voy a comer la carga del año en la parada. La única parada es esta, con pastillitas, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Esto lo vamos a dejar reposando. Perfecto. Y vamos a pisar unos tomatitos, ¿te parece? Esto es para la salsa. Los tomates Agustina. Agustina Cherry. Son sueljodón. A mí me enseñaron a hacer el jodón cuando era chico. Tomatito por tomatito. Esto también es un laburo. ¡Uf! Bueno, no pasa nada. Esto cocinaba. Pareció como que te acabé. No, Mario, por favor. Es muy fuerte, ¿no? Vale, fijo. Igual este programa sale a la noche. Ah, culo con sateta, entonces. Dale con todo, Mario. Una vez que tenés todos los tomates pisados, ahora esto lo vamos a terminar, vamos a cortar la cebolla. Perfecto. La cebolla con cáscara. Mediantera la vas a usar a la cebolla. ¿Esto ya les va a tirarlo? Acá está el tacho, tiralo ahí. Bueno. Esto se hace así, se corta por la mitad. A ver, es bien, viejita la cebolla, ¿no? Esto se corta así, la cebolla se corta por la mitad y se dejan dos cebollas acá. ¿Ahí? ¿Así? Sí. ¿Por la bola, sí? Impresionante. Seguimos. Y la mandarina, que bueno, esto, en el culo. Yo soy jodón. Y bueno, y así te quedan los videos. Acá te queda, así te quedan más o menos. Impresionante, Mario. La verdad me sorprendiste. Están espectaculares. Te voy a dar para que los pongamos a hervir. ¿Te parece? No, esto no se hierve. Esto va a 12 horas al sol, derecho. Y bueno, y acá ya tenemos el plato finalizado. Como lo pueden ver, le falta el último detalle. Ahí. ¿Eh? Como hace el puto ese de Dubái. Bueno, muchísimas gracias por venir, Mario. ¿Eh? Programón. La verdad, un platazo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esto, que es difícil que es comer con un cigarrillo. Riquísimo.